Música Música Miro dentro de mí mismo Y veo restos de otro ser Que pudo haber tomado su mar Pero yo no le dejé Ese ser que permanece En un mundo imaginario Manejado por la historia Esa historia de pecados Pude ser yo Pude ser yo Entre lo absurdo y lo cobarde Se encuentra el ser de mi canción Un ser que mira a las alturas En busca de una solución Ese ser que permanece Toda su vida encerrado En una caja de mentiras Hecha con sus propias manos Pude ser yo Pude ser yo Música Ese ser que permanece Toda su vida encerrado Toda su vida encerrado En una caja de mentiras Toda su vida encerrado Ese ser que permanece Esa con sus propias manos Pude ser yo, oh pude ser yo Pude ser yo Oh pude, pude ser yo Pude, pude, pude ser yo 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 Pude ser yo